Desde el punto legal estamos de alguna manera como atada de manos, si se pudiera decir de alguna manera. Nosotros presentamos el día viernes un escrito ante Senaf que va a dar respuesta en el expediente de control de legalidad, que es donde nosotros pedimos participación. Bueno, el juez de control, el que aparta, da sus razones y envían la causa al juzgado civil. El juez de civil considera que él no se va a abocar, da sus razones. Y bueno, a la fecha tenemos el expediente en la Cámara de Apelación, en la primera nominación civil y comercial y familia. En Río Cuarto. Y recién me comuniqué, ya hay un decreto, ¿sí? La realidad es que tiene que resolver la competencia de cuál de los dos jueces de Winka Renanco sería el que tiene que resolver lo que nosotros planteamos. Y falta que resuelva el fiscal. Y bueno, estamos a la espera. Ya nos estuvimos comunicando con el fiscal también. Pero bueno, el fiscal ahora estaba en audiencia, así que se va a comunicar ni bien termine las audiencias. Y bueno, justamente la comunicación era para pedirle que se expida lo antes posible. Bueno, porque estamos trabajando contra el reloj. A pesar de que hemos presentado escritos nosotros desde el día lunes, que intentamos presentar unas prórrogas en las medidas excepcionales, que fue lo que hemos pedido ante Senaf. Y bueno, y estas medidas todavía no fueron resueltas. Y por eso Senaf nos decía que lo tenía que resolver el juez de control. El juez de control sostenía que lo debía resolver Senaf. Y bueno, el juez de control decide en feria hacérmelo por escrito bajo una resolución. Y hemos presentado el día viernes recién justamente las prórrogas en las medidas excepcionales. ¿Y por qué lo cuento? Porque hay ahí una discrepancia entre que la familia Biocas Liendo pretende la adoptabilidad de la niña. Nosotros negamos eso. No existe bajo ningún punto de vista ningún escrito donde hemos presentado la adopción. No se puede, hay otros pasos a seguir. Y sí hemos pedido, y lo hemos rogado, porque el viernes también tuvimos una larga reunión con la gente de la Senaf de Córdoba. Y les hemos rogado que mantengan las medidas excepcionales con esta familia. Hasta la adoptabilidad o hasta que se hagan todos los controles de legalidad y la niña puede estar definitivamente con una familia conformada, ya sea su familia biológica u otra, ¿no es cierto? Nunca manifestaron en ningún momento que, por lo menos con nuestro asesoramiento, ningún escrito judicial que pedimos la adopción. Que eso es más o menos lo que nos manifiesta la Senaf, de que la familia lo ha pedido. No, no lo ha pedido, lo niego, por lo menos desde nuestra asesoría. Nosotros, es más, el día jueves íbamos a concurrir con un escribano porque la Senaf no nos permitía presentar ningún escrito. Y bueno, ahora estamos en esta discrepancia y contra el reloj, esperando que venga, no sabemos quién, a buscar a la niña. Doctora, evidentemente ha habido un mal manejo de la situación desde el inicio. Recién hablábamos con Gustavo, que es el abuelo biológico de Villa Udobro. Y nos decía que él fue en varias oportunidades a la Senaf en Villa Udobro, allí a asesorarse, a pedir conocer a su nieta. Y él dice que se le negó en todo momento, hubo un impedimento de contacto total con el abuelo biológico. Sí, mirá, nosotros la realidad es que no podemos hablar de lo que ha sucedido con las otras partes. Porque consideramos que no nos corresponde porque lo desconocemos. Y porque también todas las partes tienen su abogado. Entonces no sabemos qué es lo que han presentado. Porque de hecho tampoco podemos visibilizarle el control de legalidad. Porque al haberse apartado del juez, entonces nosotros estamos esperando esto. Poder tener una visibilidad en el expediente. ¿Por qué se aparta el juez? El juez Mazuki considera que en una primera instancia, desde la parte administrativa, que lo resuelve la Senaf. En el control de legalidad pide un desglose en el expediente. Y se aparta porque tiene amistad con la familia Liendo, aduce eso, ¿no? Exacto. Y bueno, el juez en lo civil considera que no son argumentos válidos para apartarse. Así que bueno, por eso lo tenemos en la cámara. Pero bueno, más allá de eso, contestando tu pregunta, yo no puedo hablar del procedimiento, de cómo lo ha hecho Senaf con el resto de las partes, porque lo desconozco, porque cada una de las partes tiene su abogado. Sí te puedo decir de cómo se accionó con la familia Ebió Caliendo. ¿En el marco legal o bajo el marco legal se puede apelar esta decisión, se puede seguir luchando? Estamos esperando ahora que nos resuelva el fiscal, que nos resuelva para ver quién es el juez competente en la causa. Y en base a eso trabajaremos. Por ahora no podemos decir nada porque no sabemos quién es el juez que va a tomar la causa. ¿Y es eminente la llegada de Senaf de la ciudad de Córdoba para llevarse la niña ahora? Ya tienen la decisión tomada. Está la decisión tomada, exacto. Lo que sí nosotras, esto es opinión que tenemos nosotros como abogadas, consideramos que el programa Familias para Familias no cumple, digamos, con el objetivo por el que está planteado. El programa Familias para Familias funciona para acoger niños que están en una situación de vulnerabilidad y no enviarlos a un instituto, sino que los contenga una familia, que tengan amor, pero siempre con el objetivo de que haya una revinculación progresiva con su familia biológica o bien con la familia por la que va a ser adoptada. En este caso, los derechos de esta niña no se han respetado, se vulneraron totalmente porque de alguna manera yo creo que la están arrebatando del lugar donde ella está porque no hay una vinculación con nadie. Imagínense que la niña tiene cuatro meses, que tal vez para nosotros es muy poco tiempo, pero para ella es toda su vida. Y la única persona que ella reconoce como sus pares, como sus referentes, es la familia Liendo-Bioca y de ahí la sacan y la llevan a otro lugar. Eso es lo que nosotras estamos planteando. Se habla de vulnerar derechos y se supone que la CNAF está justamente para que eso no suceda. Exacto, exacto. Acá la nena se la toma como un expediente y los niños no son expedientes. Son personas. Son personas, tienen sus derechos. Son personas.